¿Qué tal amigos de Pasión Charra? Estamos el día de hoy. Natalia Bañuelo. El día de hoy nos regaló una punta preciosa de 17 metros en dos tiempos, si no me equivoco. ¿Cuál fue tu sensación? Pues emoción porque en el entrenamiento no me fue muy bien. Oye, ¿qué tal son los nervios en un nacional? Pues no tanto porque en el millonario hay como más gente y se siente más. Muchísimas gracias por esta entrevista, muchas gracias. Les mandamos un saludo de Pasión Charra. Muchas gracias.